Que es lo que quieres de mí, que es lo que quieres que yo haga más por ti. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío. Me haces, me haces que alguien nuevo te arrepientes. Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Ya te olvidé, aunque no volvieras de locura, siendo una mujer, ya te olvidé. Si me tengo más, llévate todo, déjame a mí solo espero. Ojalá que te mueras, que te lo tomes, no se me hagan un tiro. Segundo, treinta segundos, aquí estás, que es tu chida. Arránca con tu espalito, sin confesar con la cor. Con la cor.